Pesel si estás buscando perder peso de una manera fácil y efectiva, este maravilloso jugo se convertirá en tu mejor aliado de ahora en adelante. El jugo de piña y apio es una de las mejores formas para bajar peso de forma saludable, pues al usarlo como refuerzo de una dieta equilibrada y de algo de actividad física, ayuda a acelerar tu metabolismo de manera completamente natural. Si eres constante, lograrás eliminar los líquidos retenidos y quemar la grasa acumulada, haciendo que tu cuerpo se libre de estos excesos y de las toxinas, pues la combinación de la piña y el apio se convierte automáticamente en una bebida desintoxicante. El apio facilita la digestión y nos ayuda en la correcta absorción de nutrientes debido a su rica composición en antioxidantes y fitonutrientes. Además, por su elevado contenido en agua y fibras es un alimento saciante que no ayudará a controlar el hambre entre horas y a regular el colesterol y el tránsito intestinal. Es diurético y depurativo, ayudándonos a eliminar toxinas y líquido retenidos. La piña, por su parte, facilita el proceso de digestión, debido a que está compuesta por una gran cantidad de agua y fibra. Además, aporta minerales como el zinc, magnesio e hierro, vitaminas A, B y C, por lo que se convierte en una potente fuente de antioxidantes naturales. Un splas ahora que sabes lo beneficiosos que son estos alimentos para cuidar tu figura, seguramente querrás aprender a preparar este maravilloso y delicioso jugo. Así que te compartiremos la receta, ingredientes Una taza de 250 ml llena de trozos de piña 1 rama de apio Jugo de 1 limón 250 ml de agua pura Preparación así de sencillo 1 Pela y corta la piña en trocitos hasta llenar la taza 2 Lava la rama de apio y córtala en trozos pequeños 3 Extrae el jugo de limón 4 Añade todos los ingredientes en el vaso de la licuadora o batidora y procesa bien hasta obtener una buena mezcla homogénea Bebe de inmediato, asterisco, no debes colar la bebida, ya que así aprovecharás al máximo los nutrientes y sus efectos adelgazantes. Si no te gusta el sabor del todo y prefieres endulzarlo, puedes añadir una cucharadita de stevia, pero lo mejor es que lo bebas sin ningún tipo de endulzante. Debes tomar un vaso de este jugo por las mañanas antes de desayunar y uno antes de cenar. De esta manera, estarás nutriendo tu organismo y al mismo tiempo, te sentirás más saciada con menos cantidad de alimento. Así que no esperes más y prepara este delicioso jugo a partir del día de hoy. Puedes tomarlo el tiempo que consideres necesario y comenzarás a ver los resultados desde la primera semana. ¿Qué esperas para prepararlo? Bebidas desintoxicantes Adelgazar Perder peso Acelerar Metabolismo Jugo de apio Y piña Eliminar grasa Reducir tallas Perder peso Cielo de apio La pirou Estrías En politicians Enند Otra En Y En deviation Antij Y 6 Todos Mon